Muy buenos días nuevamente y nosotros ya hora punta, ya son las 7 de la mañana, ya las personas comienzan a movilizarse a sus centros de labores que por si fuera poco son ciertas actividades que el gobierno ha permitido. Pero en este caso ya a esta hora de la mañana estamos viendo ya gran aglomeración de personas y también en la fila donde ellos están formando para poder abordar las distintas rutas de los buses de transporte urbano que van hacia Vía El Salvador, hacia Huachipa, pero acá Patricia Alejandra la situación es un poco paótica porque los pasajeros por más de que se les pide que guarden la distancia de metro y medio no lo están cumpliendo. Por más de que vemos estos cercos de metal para separar a las personas y para que puedan también ser subidas de manera ordenada no lo están cumpliendo. Hay muchas personas que también nos han manifestado su malestar porque indican de que algunos buses no están circulando, están demorando en pasar y es por ello que también se viene desarrollando esta gran aglomeración de pasajeros esperando subir hacia los destinos, pero muchos de ellos nos han indicado de que están demorando mucho. También compañeras es importante seguir recalcando a todos los amigos televidentes que nos están viendo a esta hora de la mañana que el protector facial es indispensable para el transporte urbano y también la mascarilla bien colocada, ambos, ambos implementos bien colocados. Hay muchas personas que no están portando el protector facial, pero para eso también algunos fiscalizadores de la DATU están regalando estos implementos. Vamos a avanzar para poder precisamente, compañeras, conocer el balance hasta esta hora de cómo se va desarrollando este operativo de fiscalización para hacer el cumplimiento de las medidas sanitarias. Está con nosotros la presidenta de la DATU, María Jara, y también el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Paul Caiguaray. Y precisamente vamos a tratar de conversar con ella para que nos comente acerca de este operativo que se viene desarrollando en conjunto con personal de la DATU y también de las Fuerzas Armadas. Bienvenida, presidenta, a TV Perú Noticias. Muy buenos días. Gracias por estar el día de hoy en uno de los paraderos, una de las zonas en las que más limeños y chalacos abordan los servicios de transporte público. ¿Crees que podamos hacerle preguntas? Hoy contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Desde las seis de la mañana han llegado para apoyarnos en este trabajo de ordenar este paradero. Queremos además agradecer el apoyo del alcalde Salcedo, del alcalde que nos ha permitido retirar a los ambulantes que están haciendo un trabajo, por supuesto, están llevándose ingresos, pero que no complica el ordenamiento del paradero. Está fluyendo, como nosotros podemos apreciar, todavía falta mejorar en la distancia de las personas cuando van a abordar las unidades. Es un aprendizaje en el que tenemos que perseverar y no nos cansaremos en eso. Lo que también quisiera destacar es que, de lo que nosotros podemos apreciar, es que aún hay una gran afluencia de público en horas puntas. Pedirle al sector privado, pedirle a todos que, por favor, si pueden quedarse en casa, lo hagan. Si están obligados a salir, por favor, difieran su viaje a lo largo del día para evitar aglomeraciones, para que no se expongan ellos y no expongan tampoco al personal de Campo de Atu, que está en primera línea desde el primer día de la pandemia. Presidenta, en comparación del día de ayer, también que se realizó precisamente estos trabajos de fiscalización de las medidas sanitarias en la estación Naranjal. ¿Qué comparación hay hoy en día, en estos momentos, en Puente Nuevo? ¿Cuál es la comparación? ¿Cómo los usuarios, los pasajeros, se han comportado frente a este operativo? Nosotros estamos trabajando porque es un aprendizaje continuo. Si le dijera en este momento que todo se ha llevado en orden, que ha habido cumplimiento de las normas, sería engañarnos. Y creo que aquí lo que hay que decir es, claro, aquí tenemos que asumir con responsabilidad todos los usuarios el hecho de subir a las unidades de transporte cuando no haya gran congestión de gente, pero además utilizando su protector facial, su mascarilla. Nosotros, por ejemplo, aquí en Puente Nuevo, estamos además de ayudando a ordenar, de bajar a las personas que no cumplen con los protocolos, estamos repartiendo protectores faciales para las personas, de tal manera que no haya pretexto. Lo que estamos pidiendo, además, para los usuarios, y además en agradecimiento y reconocimiento a todos los que están en las UCI, luchando por la vida de cientos de peruanos, es que tengamos respeto, que seamos prudentes y que hagamos un esfuerzo máximo para que la gravedad de la crisis vaya mejorando. Bien, Presidenta, tenemos preguntas en estudios. Está Patricia y Alejandra, me las escucho. Jimena, ah, bueno, señora Jara, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias. Quería preguntarle por el orden, porque vemos un gran número de funcionarios de la ACTU que a veces superan incluso el número a los pasajeros en este paradero, generando ellos mismos un poquito de aglomeración y desorden. No sé qué aprendizajes pueden tener de este primer día para mejorar para el día de mañana en la organización del paradero. Discúlpeme, no le he escuchado, hay mucho tráfico y no le he escuchado la pregunta. Sí, ¿qué aprendizaje se está generando este primer día en el que se están imponiendo nuevos sistemas de orden en el paradero para el día de mañana? Por ejemplo, el rol de los fiscalizadores. Sí, le agradezco la pregunta. Nosotros hemos estado en realidad desde el día de ayer, pero hoy con las Fuerzas Armadas, generando básicamente que en la parte alta de Puente Nuevo se pueda distanciar el paradero en dos. Digamos, yo estoy parada frente a la cámara, hacia el lado derecho van todas las personas que tienen como destino hangamos y todos los siguientes paraderos de evitamiento. Pero hacia mi lado izquierdo las personas son reconducidas hacia el paradero que lleva a otro paradero también importante. Eso quiere decir que las personas están acostumbrándose a las nuevas disposiciones de funcionamiento. Lo que tenemos que enfatizar es en el distanciamiento a la hora de espera, porque hacen la cola, pero se están aglomerando. Señora Jara, dos preguntas en una, por favor. Vemos que muchas de las colas se generan al ingresar al bus, porque la misma persona ejerce de chofer y cobrador. ¿Se logró incorporar a más empresas en este sistema sin contacto? Y también, ¿se está evaluando alguna compensación, subsidio, para las empresas de transporte interprovincial que van a la para? Sí, nosotros recientemente hemos aprobado una disposición que permite avanzar en el pago sin contacto. Cada día son más empresas las que están sumándose en implementar el pago sin contacto. Y en los siguientes días vamos a presentar la tarjeta de ATU. Eso nos va a permitir avanzar en dejar el dinero y poder pagar con una tarjeta. Sobre lo segundo, es también muy importante señalar que nosotros hemos podido compensar en el 2020 a más de 8 mil unidades de transporte público, que además han cumplido el protocolo y han incorporado el GPS como un sistema operativo. Eso es muy importante. Y la misma lógica se va a aplicar de aquí adelante. Estamos alcanzando al Ministerio de Economía y Finanzas un pedido para poder subvencionar la operación de los servicios convencionales de esta manera, pero además generar las compensaciones para los servicios concesionados como corredores complementarios y como metropolitano, con un horizonte hasta junio. Muy bien, muchas gracias.